hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warzone mobile primero que nada like y suscripción a muerte que es lo más importante y segundo por favor hazme saber en la barra de los comentarios qué tal te parece esto que va a pasar completamente con verso no hay ok tenemos noticias acerca de activision lo que quieren hacer y pues en teoría si quieren arreglar el juego así que vamos a hablar de las noticias de lo que se sabe de lo que han hablado así que vamos a darle primero que nada si entramos al buzón de entrada como ustedes saben tenemos las notas del parche relativamente que sacaron hace no muy poco esto pues este creo que él lo estará viendo o publicando exactamente cuando ha entrado al juego pues aquí están todo el tema de los gráficos jugabilidad el sistema de los bots que ahora me esté mi pensar del que el juego ahora te estén pasando con mucha gente real es 100% real 100% y es que estaba jugando el nuevo modo de juego que llama pre compra que me gusta el modo la verdad es que uno de los mejores modos de juego con resurgimiento para mí este es el mejor modo de juego que existe al día de hoy y lo bueno es que puedes sacar puntos de eventos pero lo más brutal es que este nuevo está haciendo de lo más frenético y hay mucha gente real jugándolo no sé si es que ya arreglaron el matchmaking o la gente está jugando para mí que arreglaron el matchmaking porque jugando gente demasiado pues le falta para que el juego esté bien optimizado las cosas como son ok pues tenemos en el puesto de entrada en muchas cosas en las cuales pues se han se han dicho recientemente incluso se han corregido algunas que otras cosas con problemas de proyectos y demás que pues está perfecto las cosas como son y pues lo siguiente es lo más importante que estaremos viendo ahorita actualmente para que la gente lo sepa para que la gente sepa de todo lo que está pasando actualmente al día de hoy en whatsapp mobile ok vamos a pasar a leer todo esto así que seguramente se los pondré en pantalla como ustedes hay un error completamente de los temas gráficos el cual pues el juego se puede ver con un acabado color negro y un color este amarillento de la arena según tengo entendido el equipo de warsaw mobile está consciente del problema y quieren solucionar según lo que han comentado y si el equipo está básicamente trabajando para tratar de solucionar todos los errores correspondientes del warsaw mobile o por lo menos quitar los bugs que más errores están dando también se ha dado la tarea de que lo más recomendado es quitarte el adaptado de este transmisión de recursos de alta resolución esto es del streaming en teoría si vos te quitas esto te podría solucionar un poquito el tema de la carga de textura y del streaming porque esto está afectando y no tiene que ver por tu internet tiene que ver por el mismo juego el problema del streaming correspondiente también otro acabado muy importante es que actualmente ha dicho warsaw mobile de que el 120 fox aún no está pensado de llegar no noticias sobre los remates personalizados ya dejaron de que futuras actualizaciones cuando se podrán usar los accesorios de armas de modo de fortes en la demo de warfar 2 como empecé y en consola también dijeron en futuras actualizaciones ahorita lo que más están tratando de priorizar es el tema de los errores graves que está pasando incluso con los que son personajes invisibles según se ha dicho el equipo de warsaw mobile espera solucionar el problema de las armas operadores invisibles ante las actualizaciones de la temporada recargada o sea en teoría debería haber una actualización esta semana que viene antes de que salga la temporada recargada que esta actualización es de las pesadas que va a tener un peso entre 1.5 a 3 gigabytes estos finales pero habrá una actualización correspondiente antes de esa actualización pesada de la temporada recargada a lo que va a ser finales de este mes de abril así lo han dejado saber los desarrolladores básicamente o sea de que están trabajando completamente periódicamente en el juego ok bueno para seguir hablando a detalle de lo que está pasando actualmente con el juego cosa que me parece perfecto la verdad es que a mí el juego me parece de lo mejorcito de lo mejorcito en aspectos de calcar completamente lo que pasó ustedes saben nosotros tenemos un warzone de pc para los que jugamos en pc para los que jugamos en consola el warzone desde 2019 y para todos los que hemos jugado la saga de call of duty por más de 10 años 15 años como en el caso de muchas personas en mi caso también sabemos de que este call of duty pues básicamente tiene la magia de los call of duty antiguos y el warzone antiguo y del warzone actual y de los call of duty actuales cosas que me parece algo muy importante que decir de buena manera hasta cierto punto pero dependerá considerablemente del respeto y aspecto posible del mismo o sea ya te digo yo que eso todo todo puede ser este diferente a como lo quiera plantear la gente o la comunidad en sí ok con todos los errores que activision quiere hacer yo te digo yo de que no es que tengas fe la verdad honestamente no tengas fe mejor sólo mira el progreso y el proceso que tiene actualmente warzone mobile y lo recomendado y lo digo de buena manera lo digo de muy buena manera si warzone mobile sigue actualizando lo sigue mejorando o sigue puliéndolo hasta cierto punto puede que esto venga bien para el juego el juego no creo que lo termine cerrando si en dado caso lo termine cerrando cosas que no creo que pase porque no creo que se se marque en un electronic arts creo incluso que primero tratan de cerrar como el antes de cerrar el poderosísimo pues este warzone mobile decir el destro porque es sencillamente porque es una locura pienso yo de que por una mala optimización un mal rendimiento no terminen cerrando el juego porque pues básicamente tienes el ejemplo más viable que es new state new state siendo un barrio real de mucha marca incluso con que scott tiene mucha gente real en su lobby ya arreglando lo del matchmaking y teniendo todos los problemas consecuentes que hemos tenido pero bueno activision en teoría quiere arreglar los errores si bien hay que ser este muy metódico con el tema de el motor gráfico que este motor gráfico es el primer motor gráfico oficialmente que se pone para dispositivos móviles y si estamos hablando completamente del motor gráfico correspondiente de lo que es actualmente el warzone mobile es del w engine no se va a cambiar de motor gráfico no lo van a hacer ya para que ustedes lo sepan lo más importante es que si busquen a desarrolladores para mejorar completamente el juego y que por lo menos todos podamos jugar máximo 60 fps estables 30 fps estables en los dispositivos gama media alta media alta 45 fps estables o por lo menos 60 fps estables en todos los dispositivos gama media alta de los más potentes que hay hasta los altas al día de hoy dependerá relativamente de lo que quiera ser activision con esto así que ya veremos y no no se lo estoy formando activision sólo estoy siendo realista lo que pasa es que seguramente tu materia gris no te dé hasta cierto punto primero que nada por su móvil tiene muchos problemas es una cagada de optimización lo seguimos jugando mucha gente lo sigue jugando aún así con todos los problemas correspondientes que tenga y todas las cagadas que tenga detrás de él estamos de acuerdo que lo que pasa la gente lo va a seguir disfrutando la gente lo va a seguir apoyando la gente que estamos aquí del día uno lo vamos a seguir jugando tranquilamente si en dado caso te molesta tenés otros juegos que puedes disfrutar tranquilamente y mientras nosotros aquí vamos a estar hasta el día que se den guardó como hacienda o caso lo cierran con este tema de optimización redundante que quiera ser activision te lo digo de buena manera ya que actualmente pienso yo de que pues igual somos se termina arreglando de alguna que otra manera pues éste está bien y si no pues que lo cierre y listo no se pierde el tiempo y lo más importante y lo más recomendable para la gente que quiera jugar en dispositivos móviles se le recomienda considerablemente si el juego le da muy mal que lo desinstaló el juego no te estés quebrando la cabeza que para eso estamos nosotros aquí quebrándonos la cabeza ya telor comedia te lo he dicho muchas veces en pocos dispositivos android el juego mediáticamente bien incluso en apple el sobre el calentamiento estable y al día de hoy la única manera en la que jugamos básicamente estable es con este tipo de cosas que son los fun cooler que utilizamos la mayoría de jugadores en warzone mobile para que el dispositivo pueda optar a no estar sobre calentándose y poder disfrutar 100% de lo que es el juego hasta cierto punto bueno habiendo dicho eso pero te gustaba estas son todas las informaciones detalladas de lo que ha pasado actualmente con warzone mobile se prevé de que hay una actualización correspondiente a lo largo de la semana veremos si solucionan algunos que otros errores tal vez no meten más errores de los que ya tratan de solucionar porque ustedes saben la típica de activision soluciona 20 bucks mete 40 soluciona 5 bucks mete o 45 bucks y así sucesivamente de las cosas como son en fin habiendo dicho eso pues nos veremos en un próximo vídeo del canal y como siempre muchas gracias por tu apoyo nos veremos pues en el siguiente como siempre delante de la mejor información detallada de buena manera de la mejor manera posible cualquier duda que tengas al menos a ver a la barra de los comentarios y si en dado caso quiero saber si sigue cuando ver su móvil o si ya lo desinstalaste claro que sí habiendo dicho eso nos veremos en un próximo vídeo recuerda estar al pendiente estaremos en directo también jugando el evento lo que queda del evento para tratar de conseguir los emblemas de botón para poder conseguir toda la tienda y te lo recomiendo si puedes jugar tranquilamente y no tener tantos problemas tan graves pues lo más relativamente posible es que puedas jugar de la mejor manera posible habiendo dicho eso nos veremos en un próximo vídeo del canal hasta la próxima adiós i